Gretel Valdés hace un desesperado pedido a sus fanáticos a través de las redes sociales su padre se encuentra en una situación muy grave a nivel de salud y necesita ayuda con urgencia entérate de qué se trata el día de hoy en famous close amigos Gretel Valdés es una de nuestras actrices favoritas que ha estado por más de 23 años al frente de las pantallas ella a pesar de que su vida ha estado muy envuelta en la controversia no precisamente por actos que ella haya cometido sino todo lo contrario personas relacionadas a ella que se han visto involucradas en temas pues legales muy pero muy controversiales el día de hoy Gretel Valdés está pasando un momento realmente duro y nos pide ayuda a todos sus fanáticos y a todas las personas que la siguen a través de las redes sociales Gretel realmente nos sorprendió el día de hoy en el momento que comenzó a postear que con urgencia necesitaba donantes de sangre para su padre quien se encuentra en Querétaro hace algunos días pues nos enteramos que Gretel Valdés estaría pasando una situación bastante dura con respecto a su familia ya que su padre estaría atravesando una situación muy difícil a nivel de salud y que incluso ya llevaba varios días hospitalizados muchos de nosotros realmente no nos esperábamos que esta situación fuera tan grave al nivel que Gretel Valdés acudió a sus propias redes sociales con el fin de encontrar pues algún donante que fuera directamente al hospital de hecho todo esto ocurrió a través de instagram en pantalla te vamos a poner la fotografía que puso Gretel Valdés a través de su insta story con el siguiente mensaje ayuda porfa donadores de sangre opositivo en Querétaro en el hospital tec 100r 2a a nombre de guillermo smith guillermo smith es su padre quien por cierto también por muchísimos años se destacó como actor bastante afamado sin embargo este señor en este preciso instante necesita ayuda Gretel Valdés nos ha dejado muy claro a través de su cuenta de instagram pues que se siente bastante preocupada por su padre desde hace algunos días ha posteado una serie de fotografías recordando y viajando un poco al pasado una de esas realmente nos llegó al corazón ya que ella postearía una foto de cuando era bebé junto a su padre y comentó que era la fotografía favorita en toda su vida también más adelante compartió otra fotografía donde se le ve a su padre es decir las dos manos de su padre y la de ella mientras que este señor está hospitalizado esta imagen Gretel la compartió con un mensaje bastante conmovedor por donde ella asegura que sabe que su padre saldrá de esta ya que es todo un guerrero ella nos hizo saber esto eres todo un guerrero yo sé que tú puedes con esto y más te amo pa esto fue lo que escribió a Gretel Valdés realmente últimamente le han caído las 7 plagas de Egipto esta mujer a pesar de toda su trayectoria y a pesar de ser una de las personas con menos controversia dentro del mundo del espectáculo pues se ha visto vinculada en polémicas como precisamente la de su esposo de Ocler quien en este momento se encuentra enfrentando a la justicia de Suiza ya que él hace 10 años pues defraudó a una empresa en la que trabajaba y le robó varios millones de franco suizo más adelante Gretel Valdés después de verse envuelta en todo este problemón pues tendría que pasar un largo tiempo lejos de su hijo ya que mientras ella enfrentaba la situación con su esposo pues su ex esposo y padre de su hijo Tricio Borghetti habría dado positivo a la afección respiratoria mientras que él se encontraba cuidando al pequeño Santino definitivamente Gretel Valdés se las ha visto color de hormiga desde que todo este confinamiento comenzó no únicamente ha tenido que enfrentar a la prensa y darle explicaciones por algo que ya ni siquiera hizo sino que actualmente sale desesperadamente a pedir ayuda para darle vida mucho más larga y plena a su padre actualmente no sabemos con exactitud cuál sería el diagnóstico del padre ni por qué estaría hospitalizado en este preciso instante estaremos investigando más acerca de este tema y los invito a que si ustedes pueden ayudar a Gretel Valdés que acudan a su cuenta o vayan al hospital donde ella está pidiendo esta ayuda en Querétaro nos vemos en la próxima de famous close up y por supuesto los invito a darle mucho amor y a mandarle un corazoncito acá abajo en los comentarios a nuestra querida Gretel Valdés